Sácame a pasear Entre antenas de televisión que apunten al aire Y no me cuentes lo que hiciste ayer Porque no quiero perderme en tu pasado Hay antenas de televisión Y tú me recuerdas lo que sientes por alguien más Vamos a ver si es que hacemos una picadita por aquí Ya nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sápgame apasar Quiero lejos, muy lejos hasta no ir a nada y más Solo puedes animarte Si me dices eso, no puedes hablarme Hay temas de televisión Tú me recordas lo que sientes por alguien más Hay temas de televisión Tú me recordas lo que sientes por alguien más No sé si tú sin ti, ella me jodió Todo va a acabar mal Suelta lo que no tienes, lo que no puede ser tuyo Todo va a acabar mal Suelta lo que no tienes, lo que no puede ser tuyo No sé si tú sin ti, ella me jodió No sé si tú sin ti, ella me jodió Todo va a acabar mal Suelta lo que no tienes, lo que no puede ser tuyo No acabas más Suelta lo que no tienes, lo que no puede ser tuyo Suelta lo que no tienes, lo que no tienes Suelta lo que no tienes, lo que no tienes Suelta lo que no tienes, lo que no tienes Suelta lo que no tienes, lo que no tienes